Seis minutos pasaron de las dos de la tarde, hoy es 7 de octubre y se cumple un año del atentado terrorista que perpetró Hamas en Israel, un ataque que en territorio israelí no se había dado desde la fundación del Estado en 1948. A partir de ahí se dio una ofensiva israelí, sobre todo Franja de Gaza, pero que ahora se extiende a otros países limítrofes. Y en el mundo se da una discusión muy agria, muy amarga, respecto de ese conflicto. Un conflicto que lleva siglos, que desde 1915 para acá, desde el fin del Imperio Otomano, digamos, tomó otro cariz, incluso con la intervención de los británicos, pero que tiene el signo del holocausto dibujado encima. El conflicto disparó el antisemitismo a nivel mundial también y de eso vamos a hablar ahora. Fernando Lothenberg es comisionado de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, para el monitoreo y la lucha contra el antisemitismo. Ocupa este lugar desde hace tres años, antes fue presidente de la Federación de Comunidades Judías de Brasil. Fernando, ¿cómo estás? Alejandro Berkovich te saluda desde Radio Con Voz, Buenos Aires. Hola Alejandro, un gusto estar con Radio Con Voz y con tus espectadores. Es un día triste, un día de recuerdo, de recordaciones duras, de pensar a la gente que sufrió tanto y los que siguen sufriendo como los rehenes. Así que un día de buscar un balance, procurar un poco de sentido en todo lo que estamos viviendo. Fernando, yo te convoqué para hablar aquí con la audiencia argentina especialmente porque me interesó que ustedes hacen un indicador de antisemitismo, tanto medido en los medios digitales como en las redes sociales. ¿Esto es algo que se ha incrementado desde el 7 de octubre en este último año? Apenas una observación. Nosotros no hacemos los indicadores, nosotros recogemos indicaciones de países, instituciones y comunidades. Bueno, compilan, digamos. Sí, sí, compilamos. Y el sentido sí es que ha incrementado mucho, tanto en términos, como se dicen, virtuales, por medio de las redes, como por ataques físicos a personas y a instituciones judías en varios países de nuestro continente. En números probablemente jamás vistos, así como un incremento de 600% en un país, de 1000% en otro. Y, por ejemplo, solo en Next, que es el antiguo Twitter, cuando estaba en Brasil, hoy no está marchando, pero hubo en ocho meses 16.000 publicaciones antisemitas. Esto, claro, es algo que ocurre incluso en países que no han tenido una tradición de esto, ¿no? Porque tanto Brasil como... La verdad, Alejandro, es que lo que estamos viendo es que, distintamente de un lugar común que se usa, que desde el conflicto se ha incrementado el antisemitismo como si fuera una cosa de causa y efecto. Lo que digo yo es que no, que los antisemitas estaban ahí esperando por una oportunidad como esta para destilar su odio y su prejuicio en contra de los judíos. Así que es algo que ya hemos visto en otros conflictos, pero que con esto tomó una dimensión prácticamente inédita. Bueno, ¿hasta qué punto la crudeza de la intervención israelí en Franja de Gaza potenció esto? ¿Qué es lo que vos detectás del tenor de los mensajes antisemitas que han detectado? No de la cantidad, sino de la calidad en este caso. Sí, yo creo que es un poco... Claro que las escenas de un conflicto como este no son fáciles de ver, son conflictos urbanos con la utilización de civiles como escudos protectores, el uso de instituciones civiles y religiosas como centros de comando. Así que, claro que la gente se conmueve y a nadie les gusta, es agradable ver cosas como esas. Pero yo creo que es un poco independiente de lo que hace Israel. Yo creo que el simple facto de defenderse, de reaccionar, es una cosa que a la gente no sale muy bien. Hay una escritora norteamericana, se llama Dara Hon, que tiene un libro en inglés, se llama People Love the Jews. A la gente les gusta los judíos muertos. Los judíos vivos ni tanto, y si osan reaccionar, esto no está muy bien. Le parece que debían aguantar un poco más y quedarse calladitos. Fernando, estuve mirando en tus intervenciones como comisionado de la OEA justamente contra el antisemitismo. En una de ellas vos decís al diario El Tiempo de Bogotá, donde también detectás un aumento del antisemitismo en Colombia. Vos le decís, criticar algunas actitudes del gobierno israelí forma parte de la práctica democrática. Lo preocupante es cuando se intenta demonizar específicamente al único Estado judío del mundo. Acá hay mucha discusión sobre esto, y yo te quiero preguntar a vos. Cuando una organización de derechos humanos, por ejemplo, define como genocidio lo que está ocurriendo en Gaza desde aquel 7 de octubre, ¿está siendo antisemita para vos? Sí, creo que sí. ¿Por qué? Mira, Alejandro, como dice El Tiempo, estuve ahí, pude contactar a tus colegas periodistas y la gente de la comunidad. Cualquier país está sujeto a ser criticado. No es algo que Israel podría hacer diferente. El gobierno brasileño, el gobierno argentino, el gobierno de Estados Unidos, de Rusia, todos están. Pero, mira vos, ¿qué es genocidio definido por una convención internacional? Es la voluntad, algo intencional de exterminar un pueblo o parte de ese pueblo. Esto no está pasando ahí. Hay palestinos, dos millones que viven dentro de Israel. Otros cinco millones que viven en la Cisjordania. No están siendo exterminados. Y los de Gaza, hay un combate que uno puede comparar, por ejemplo, si uno quiere comparar con otras guerras urbanas, como pasó en Mosul, de la coalición occidental contra el Estado Islámico en Fallujah, o si uno quiere ir más atrás en la Segunda Guerra, la Batalla de Manila, la Batalla de Tokio. Estas son cosas similares. Pero, ¿qué genocidio hay ahí? Bueno... Hay combatentes, hay combatentes que están armados y están escondidos, están con RPGs, están con metralladoras, con fusiles automáticos que están combatiendo. Claro que hay, hay pérdidas de civiles y esto es trágico que fuera uno. Pero esto pasa en conflictos. Cuando los aliados invadieron Normandía, 20.000 civiles franceses fueron muertos. Y uno va a decir que este genocidio, que había una voluntad de exterminar a los civiles. Claro que no. Y mira que esto se usa exclusivamente contra Israel. Hay una institución que está encargada de juzgar este tipo de crímenes, que es el Tribunal Penal Internacional. Hay un cargo de África del Sur contra Israel que pidió la interrupción del conflicto porque estaría habiendo genocidio. Y la Corte no concedió esta medida cautelar. Entonces, está examinando el tema, va a llegar a una conclusión y ahí vamos a ver qué piensa la Corte, si sí o si no. Pero ya, de pronto, calificar como genocidio exclusivamente contra Israel y no en otros conflictos. ¿Qué pasa en Sudán? ¿Es un genocidio? No sabemos. ¿Qué pasa en otros conflictos? ¿Es genocidio? No sabemos. Pero contra Israel, todo ya tiene una opinión lista. Para vos eso es el sustrato antisemita que esperaba la ocasión para manifestarse. Sí, así de crédito. Fernando, gracias por este rato, gracias por este contacto. Un gusto. Igualmente. Suerte para ustedes. Igualmente. Fernando Lothenberg, comisionado de la OEA contra el antisemitismo y encargado también de un monitoreo especial de la Organización de Estados Americanos sobre esto que desde hace un año viene generando tanta discusión. Pasaron cosas, hasta las 16 con Alejandro.